En todos los rincones del viejo continente, ¡ya se respira el fútbol! ¡Arranca una nueva Eurocopa! 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 ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Arranca una nueva Eurocopa! Es así como llegamos a otro tiro de esquina Balón cargado de peligro ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar Pero a veces sorpresas Ahí tenemos la repetición de un córner corto Seguido del centro Y el segundo acto es el cabezazo que mete Para que toda la gente se alegre de este gol Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Aslani La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear Pedri Ferran Torres la tiene Frena bien el ataque Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector que va bien Atentos con esta que es claro que haciendo gol ¡Ojo! Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra Es un maestro Ya pasó el peligro No hay problema Tsunami de oportunidades en el área Se quita el balón de encima Liberándose de presión Rodri Buena posibilidad para una contra ahora ¡Ojo a este camino y avanza! Para el balón del arqueros que se mantuvo firme en la jugada Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy Es para este arquero Atento con el pase bueno Esto no había costado trabajo alguno Bairami Avanza y se va al ataque a ver que puede hacer Ahí tiene el empate Se escapa la pelota Está de enorme el arquero Pedri Fácil recuperación del balón Ramadani Asani Y le da nomás Llega Sabocha sin complicaciones Rodrigo Ahí está Pedri Morata Hoyer Zabal ¡Qué buena recuperación! Muy buena atajada de este arquero El árbitro central adiciona dos minutos más Sani Llegó a cortar Tremendo Silbato del árbitro Se termina en la primera parte Me gustó lo que nos ha dejado Veremos que pase en el complemento Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Laacha ские äh ¿Qué más? ¿Qué más? Cómo ¿Qué más? Pau Pan 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 ¿�� Pan 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 Arranca el complemento del partido A ver si España logra sostener esta mínima ventaja Ha tomado una decisión el árbitro Ahora le queda otra, sacará tarjeta Y está todo preparado para que se realice el cambio ¡Ahí la tira Brugia! ¡Ahí no más se cortó el ataque! ¡Álvaro Morata! ¡Ramadani! ¡Oscu que trae compagnia! ¡Perdí el pase! A ver si logra aprovechar esta oportunidad es única ¡Era bueno pero termina en nada! Mirá Fernando yo no lo entiendo Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambia en este partido Cristina Aslani Atento que esto puede ser peligroso ¡Esta no la falla! ¡Cobeseño! Llega muy bien a reventarla ¡Y se esbrulla! ¡Lo va a empatar ahora! ¡Nicia despeinado el arquero con esa! ¡Sí! La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que mover ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Viva! ¡Atento con el peligro en esta jugada! ¡Lejos se va la pelota! ¡Y han perdido la pelota! ¡Ahí la estirabrulla! ¡Miquel Merino! ¡Y si se lanza en la contraataque! ¡Y hasta acá terminó todo! ¡Una lástima! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte Y esa pelota se fue Pero muy desviada ¡Aca! 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 Y la pelota aquí le queda Van al ataque con potencial a Tintos Ahí la tiene y es clara ¡Qué maravilla Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco Ahí va a meter el córner ¡Qué fácil la pelota tras ese camisazo! Pero un peluchito le tiraron ¡Ferran Torres! ¡Ha logrado recuperarla! ¡Está reclamando compañía! ¡Esta puede ser buena para empatar el partido! Metió el centro ¡Cortó bien esa jugada! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Van a dejar al arquero mano a mano! ¡Dejo arnecido! ¡Hay que bajar! ¡Se avecinan los cambios! ¡Veremos cómo esto se influye en el partido! ¡Van a dejar al partido! ¡Todo está el campeón! ¡Lo liquida! ¡Ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Se viene! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Qué pena para el arquero! ¡Era una lástima! ¡Después de una gran intervención! ¡No pudo evitar la caída de suerca! Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. ¡Y conectó la pizarra 2 a 0! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Sólo le queda el arquero! ¡Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar! Este optó por lo que siempre digo ¡Pégale fuerte! ¡Pégale fuerte para él esta vez! ¡Le erró el arco! Final, final del partido Y que dura derrota para el equipo de casa La verdad que si Hubo bastantes errores en la defensa Pero no solamente la defensa del culpable Acá es el equipo Perdieron por poco, pero perdieron al fin De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!